¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos de edición semanal en video para Ángel Metropolitano. En esta ocasión de la semana del jueves 12 al miércoles 18 de septiembre, mes patrio aún este 2019 aquí en México. El sol todavía transitando por Virgo, en este decanato que nos hablaría todavía de la constelación Hasta, que de alguna forma tiene un símbolo, un símbolo muy importante que además utilizamos todos los días nuestras manos. Y es que esto nos recuerda exactamente que somos seres humanos dotados con estas grandes herramientas que muchas veces menospreciamos y que nos ayudan a realizar todas las cosas que tenemos en la vida. Suscríbanse y no se pierdan los videos de este canal, denle click a la campanita, compartan con sus amigos y familiares de favor. Vamos a ver entonces qué nos tienen preparados los astros esta enorme semana con la luna llena en Pisces. La luna llena se da en Pisces esta semana, el día sábado 14, dando fuerza a Júpiter en Sagitario. Así que todos, todos los signos experimentaremos la llegada de un muy bonito regalo espiritual, muy motivante además. Y gracias a estas energías que habría que revisar cada quien en su carta natal, más o menos qué es lo que tenemos entre los 18 y 22 grados de Pisces, que es justo lo que se va a manifestar en nuestras vidas. Y bueno, ya que Pisces es un signo de una profundidad emocional muy rica, me siento muy responsable de advertirles que no importa cuán fuerte sea esta corriente emocional o el sentimentalismo inclusive, que nos va a surgir de lo más profundo, hay que canalizar todo esto por medio de actividades que nos hagan crecer espiritual, física o mentalmente. Para algunos puede ser el arte, otros el deporte, para otros simplemente convivir o conversar con sus seres queridos será lo mejor. Todo depende de nuestras características particulares en cuanto a planetas, elementos, obviamente en la carta astral. El sol, aún en Virgo, está sobrecargando nuestro sistema nervioso. Espero que hayan leído y tomado en cuenta los horóscopos que fueron publicados por escrito en www.angelmetropolitano.com.mx. Será una luna llena que habla de una semana intensa. Cuida mucho tu salud, puesto que las energías de Pisces nos hablan de tu salud victoriosa contra la enfermedad. Sin embargo, puede ser que la energía de la casa 12 no te resulte triste y por el contrario incentive tu creatividad, tu imaginación y quizá querrás visitar algún casino, jugar la lotería. Se te van a antojar los juegos de azar. Puede resultar muy divertido, ¿por qué no? Todo con medida y evita los excesos. Como recomendación espiritual, Júpiter, que cae en tu casa de las ideas, por lo que tendrás ideas costosas. Ten mucho cuidado solamente con hacer gastos prematuros y un poco excesivos. Los mejores días para ti, el día 15 y el 16, porque la luna visita tu elemento y te sentirás fuerte, importante, quizá un poco eufórico. Así que contágenos de esa linda alegría y buen ánimo. Mauro, la luna para ti se da en tu casa de lo social, donde hay además un debate de quién es un amigo verdadero y quién es un enemigo o traidor. Puede ser que la tendencia emocionalmente te lleve a experimentar un poquito de paranoia, pero me gustaría aconsejarte lo que Napoleón Bonaparte decía. Ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más. Observa, ponlos a prueba, intenta descubrir qué tan leales son. Y esto puede ser un tema delicado, pero demasiado importante para ti en estos momentos. Así que si debes hacerlo, de verdad, hazlo, Tauro, por tu seguridad y sobre todo por tu autoestima. Como recomendación espiritual, Júpiter posiblemente te lleve a creer en temas o conceptos que hasta ahora no habías integrado, no te llamaban la atención por alguna razón, lo vas a pasar muy bien descubriendo ese nuevo mundo, esa nueva forma de ver la vida. Son buenos días para hacer testamentos o buscar la seguridad, buscar seguros que avalen tu patrimonio, Tauro. Los mejores días para ti el día 17 y 18 porque la luna pasa por tu elemento y tu casa del ego y del amor propio, haciéndote sentir autorrealización. Géminis, la luna esta semana te ayudará en lo profesional a encontrar opciones que te dejarán deslumbrado o deslumbrada. Posiblemente estarás explorando la idea de un cambio de ambiente laboral, un cambio de residencia o algo que te haga vivir esa novedad, dejar atrás el estancamiento. Algunas cosas encontrarán su finalización en tu vida después de esta luna llena. Podría ser que termines con tratos o con plazos de entrega. Recomendación espiritual, hoy más que nunca debes de ser resiliente, reponer tus fuerzas, no echarle la culpa a los demás o a las circunstancias, sobre todo ser perseverante positivo, un poquito más. Los mejores días son el día 18 ya que la luna visita Acuario, que es tu casa de las ideas, de tu filosofía de vida que tiene que ver mucho con este signo, sobre todo tu amor por la libertad. ¡Cáncer! La luna esta semana te llena de regocijo y te ayudará a recrearte en tu casa de lo mental. Tus ideas te harán crear nuevos caminos, estrechar lazos y tener nuevas relaciones con personas muy interesantes e importantes. Como todo en la vida son contactos para ti, estarás feliz por estas nuevas oportunidades que te brinda Júpiter, que te garantizan una nueva vida. Y será una semana donde te sentirás un poquito con insomnio. Quizá alguien quiera robar tu atención también, haciéndote pasar por un disgusto muy grande. Como recomendación espiritual, Júpiter en tu casa de lo laboral te está haciendo trabajar mucho y quizá sorprendes a todos por esa capacidad de hacer todo bien y a gran velocidad, aparentemente sin estrés. ¡Qué bárbaro! Un aplauso enorme por tu motivación y por tu entrega. Así que la recomendación es date un premiecito, una palmadita en la espalda, por lo menos por todo ese buen esfuerzo que será algún día compensado. Los mejores días para ti, el 13 y el 14, cuando la luna pasa por tu elemento. Si no tienes sueño en estos días de insomnio, al menos procura pasarlo bien, no te desgastes dando vuelta en la cama o sobrepensando cosas que no tienen sentido. Leo, la luna esta semana, esta luna llena te hará sentir temeroso, sobre todo porque vas a estar reaccionando al menor estímulo. No estarás capacitado para soportar chantajes, el llanto o el drama por parte de personas que te rodean. Te irá bien durante seis meses gracias a que la luna en tu casa de lo espiritual te dará mucha batería, mucha pila para lograr cosas increíbles que bajo otras circunstancias en el mes de Libra te harían daño o te harían claudicar. Tendrás coraje para llevar a cabo tus tareas al siguiente nivel y crecerás con mucho esfuerzo. En el trabajo has tenido que contemplar con discreción temas que te lastimaron alguna vez y ahora es cuando al fin decidirás dejar libre y soltar todo eso que te agobiaba. El día 18 podrás viajar más ligero por la vida, puesto que gran parte de tus pendientes estarán completamente resueltos. Como recomendación espiritual, aprovecha todas estas mejoras que Júpiter te trae en tu sector de las ideas. Tus mejores días, Leo, serán el día 15 y 16 que la luna pasa por tu elemento. Virgo, esta semana la luna llena te subirá los ánimos y te hará comprometerte al 100% con tu verdad, con tu gente y con tu destino. Serán seis meses a partir de esta luna llena gloriosos en los que vencerás miedos y pormenores que hasta ahorita obstaculizaban tu felicidad. La determinación puede ser la diferencia entre triunfar y estancarte. Así que no mires atrás, busca la felicidad, la armonía, aquello que te llena de inspiración. Como recomendación espiritual, Júpiter en la casa de tu hogar te hace sentir ambiciones nuevas y cada vez más altas. Quieres ser prácticamente el dueño del mundo entero, tienes planes, quieres mejoras, muchas cosas que deben ser hechas, pero deben de ser puestas en un muy buen plan, en una muy buena estrategia, ahora sí para visualizarte en la cima del éxito. Los mejores días el 18 ya que la luna pasa por Tauro que representa tu elemento que te ayuda a poner los pies bien en la tierra. Libra, el día 18 será un día excelente para ti, venos tu regente ingresando, ahora sí a tu signo te llenará de amor, de esperanza, de autoestima. Empezarás a lograr aquel bienestar que habías perdido. Se ve muy prometedor, créeme, en materia de salud física, salud emocional, salud económica. La luna llena te dará mucho trabajo y ahora sí vienen los desvelos. Querrás hacer un mejor esfuerzo y vas a estar evitando la pereza. Te volverás proactivo, más asertivo, más diplomático y sobre todo organizado más que nunca. Trata de aprovechar estos espacios en los que puedas descansar. Como recomendación espiritual, Júpiter en tu casa de la familia te traerá bendiciones en este sector que te llenarán de emociones muy hermosas que recordarás para siempre. Los mejores días el 12 ya que la luna pasa por tu casa del amor romántico. Escorpio, esto será una semana con una luna llena que te brindará mucho amor propio, autoestima ilimitada. Estarás cuidando muy bien de ti mismo, de ti misma. Son días en los que deberás tener cuidado sobre todo de algún accidente por negligencia porque te está llegando mucha energía en la casa de los hijos, de la creatividad y del romanticismo. Cuando andamos un poco con la cabeza en la luna podemos tener algún error del que después nos arrepentimos. Sin embargo, viene energía para renovar cosas, para adquirir éxito. Vas a lograr muchas cosas con mucho éxito. Júpiter en tu casa del dinero y trayendo abundancia puede ser un sponsor maravilloso para que puedas realizar todos estos cambios. Y sabes muy bien que a los demás signos no les va tan bien como a ti, por eso las cosas pintan bastante prometedoras. Los mejores días para ti son el 13 y el 14 ya que esa luna está pasando por tu elemento, te estará enamorando, te estará yendo de maravilla con tu pareja. Sagitario, la luna llena para ti se da en la casa del hogar. Ahí es donde va a estar ayudándote a realizar cambios en cuanto a estos temas. Si has querido tener un bien inmueble, ahora es cuando vas a empezar a pensarlo. Las energías de esta luna te van a mostrar alguna oportunidad. Ya te tocará a ti evaluar si te conviene o no. Depende de lo que has estado sembrando en tu vida hasta ahora, que las oportunidades realmente nos convienen o no. Estarás sobreviviendo con mucho ímpetu, con fe y amor al riesgo. Son días en los que invertirás mucha energía en lograr salir a flote de algunas cosas que te habían preocupado de verdad hasta ahora. Puede ser que la casa del destino, tu casa del destino aún la tengas con un poquito de confusión y no sepas exactamente hacia dónde va todo esto. Como recomendación espiritual, Júpiter será quien iluminará tu ego, te hará fuerte, te hará brillar, te hará valiente. Esto es importante para poder lograr cualquier cosa que te propongas. Los mejores días del día 16, ya que la luna estará en tu elemento pasando por la casa de todo lo amoroso, todo lo romántico, intoxicándote un poquito con esto. Puede ser que tengas un flechazo, algún amor a primera vista o que se renueven la energía del amor con tu pareja. Capricornio, esta luna llena se da en tu casa de lo familiar, llegan cambios y actualizaciones. Nuevos integrantes, muy probable, personas que llegan, gente con muy buenas intenciones, gente que quizá tenías mucho sin ver. Durante seis meses que va a durar esta energía, te vas a estar reencontrando con ellos, reencontrando con gente que va a ser importante para tu crecimiento. Será bueno que pongas atención a todas las cosas que te platiquen o que te quieran compartir. Como recomendación espiritual, Júpiter en tu casa 12 te está preparando para un buen retiro en la vejez. Ahora es cuando las cosas que haces se ponen bastante serias y trascendentales. Recibes apoyo y confianza, también un ascenso. No temas al éxito. Mejores días, el 17 y el 18, ya que la luna pasará por todo el elemento de tierra. Y esto ayuda a materializar, a finalizar, a finiquitar proyectos, a realizar entregas y sobre todo a obtener éxito. Acuario, esta luna llena llega en tu sector de la casa 2 de lo económico y las finanzas. Tendrás grandes sorpresas, sobre todo sorpresas y fruto en todo lo emocional. Tú más que otros signos has de enfrentar los reproches o las reprimendas emocionales de algunas personas. Sobre todo personas en las que confiabas mucho, así que ten cuidado de tomarlo muy en serio o personal. Fluye como si se tratara de un juego o algo pasajero. No sufras de forma innecesaria, recuérdatelo cada día. Júpiter en tu casa de lo social te dará premios muy importantes por medio de gente que te cae muy bien. Ahora sí que recibes alguna buena sorpresa, alguna buena noticia. Luz Verde, tu sector social habla de sponsors, de gente que de alguna forma admira lo que tú eres, admira lo que tú haces y quizá te proponga formar parte de alguna sociedad creativa profesional. Los mejores días el 12, ya que la luna pasa por tu elemento. Y esto te hará tener excelentes conversaciones con personas que te quieren muy bien. Pisces, esta semana para ti la luna llena da en tu casa del ego, de la autoestima. Te hará sentir como un globo lleno de helio cruzando por los cielos. Estarás también irreconocible quizá por alguno que otro cambio de imagen. Y esta cuestión sería muy favorable de hacer ahora. Justo ahora podrías solamente enamorarte más de ti mismo. Tendrás grandes logros, pero también tentaciones en el sector de la profesión y la carrera. Debes poder canalizar esta buena racha para mejorar tu seguridad, la confianza en tu porvenir. Vas a elevarte por los aires, es una semana en la que todo te favorecerá. Júpiter en tu casa de la carrera es donde iluminará tus pasos hasta que encuentres tu motivación verdadera. Recomendación espiritual, remover obstáculos para que puedas ver y acceder a esas bendiciones que esta luna llena te brindará durante seis meses más o menos. Los mejores días, 13 y 14, ya que la luna estará llenándote de una energía maravillosa. Gracias por ver este video. Muchas bendiciones para todos ustedes. Visiten www.angelmetropolitano.com.mx para estar mejor informados. Hasta la próxima semana. Esto fue todo en esta ocasión y que los ángeles los acompañen. Namaste, yo soy Lina Bulman.